En las vastas extensiones de los océanos, existe un mundo gélido y enigmático habitado por criaturas marinas asombrosas. Hoy, nos aventuraremos en las profundidades de la vida polar, centrando nuestra atención en las focas, majestuosos habitantes de los cielos. Bienvenidos a Guardianes del Hielo, las maravillas de las focas. Especies variadas, comencemos este viaje polar destacando la diversidad. Existen más de 30 especies diferentes de focas distribuidas en regiones árticas y desde las enormes focas de Wedel hasta las ágiles focas anilladas. Adaptaciones al frío extremo, estas guardianas del hielo han desarrollado adaptaciones impresionantes. Sus gruesas capas de grasa y pelaje denso no solo las aíslan del frío extremo, sino que también les proporcionan flotabilidad esencial al nadar bajo las heladas aguas. Habilidades subacuáticas, las focas son maestras en la vida acuática. Algunas de ellas pueden sumergirse a profundidades impresionantes, alcanzando más de 2.000 metros y manteniéndose bajo el agua durante más de una hora en búsqueda de presas. Comunicación vocal, un fenómeno acústico fascinante, las focas se comunican entre sí mediante complejos patrones vocales. Algunas especies, como la foca barbuda, pueden producir sonidos variados que van desde ladridos hasta zumbidos, cada uno con significados específicos. Inusuales hábitos alimenticios, descubrimos sus hábitos alimenticios únicos. Algunas focas, como la foca cangrejera, se especializan en cazar cangrejos y otros invertebrados marinos, mientras que otras, como la foca leopardo, son depredadoras versátiles que cazan peces y aves marinas. Vínculos sociales, aunque a menudo se les percibe como solitarias, muchas focas mantienen vínculos sociales sólidos. Las colonias de crías y los lugares de apareamiento se convierten en auténticas comunidades donde interactúan y protegen a sus crías. Navegantes hábiles, navegando entre placas de hielo flotante, las focas exhiben habilidades de navegación extraordinarias. Utilizan sus aletas delanteras para romper el hielo y crear agujeros para respirar, asegurando su supervivencia en un entorno desafiante. Crianza en hielo, el hielo no solo es su hogar, sino también su lugar de crianza. Muchas focas dan a luz en el hielo, donde las crías son enseñadas desde el principio a desenvolverse en el gélido ambiente ártico. Depredadores eficaces, estos depredadores eficaces no solo cazan en el agua, sino que también enfrentan amenazas en la superficie. Los depredadores como el oso polar y las orcas buscan a menudo focas como parte de su dieta, desencadenando una lucha constante por la supervivencia. Longevidad admirable, cerramos nuestro viaje destacando su longevidad admirable. Algunas focas, como la foca gris, pueden vivir hasta 40 años, enfrentando los desafíos cambiantes de su entorno a lo largo de las décadas. En el vasto teatro polar, las focas se erigen como verdaderas guardianas del hielo. Desde sus impresionantes adaptaciones hasta sus complejas interacciones sociales, estas criaturas han desafiado las condiciones extremas para prosperar en uno de los entornos más inhóspitos del planeta.